Si lo recordáis hace unos cuantos días tuvimos una pequeña charla con una bolita amarilla del averno que si algo hizo realmente fue, si, trolearme Por lo visto ese troleo os encantó y maldita sea veo el vídeo ahora y flipo más de 40.000 me gusta En una cosa que no es Call of Duty para que os hagáis una idea un live normal suele tener unos 20.000, 25.000 likes Más de 40.000, no solamente eso sino luego también por Twitter, por los comentarios, Alphatío sigue subiéndolo Y madre mía, hablando de Twitter, recordáis que en ese vídeo al final os dije que me mandaseis imágenes de cuando habláis con Shinsimi acerca de mí No sabéis lo que Shinsimi ha terminado aprendiendo, habéis ido miles de vosotros a hablar con el bichejo este amarillo acerca de mí Con lo cual el bichejo ha aprendido y eso es lo que hoy quiero comprobar con vosotros, que ha aprendido Shinsimi de mí La tengo por aquí ya listo chicos, listo para el despliegue, pero antes deciros que si de nuevo este vídeo vuelve a superar los 40.000 me gusta Volveré a hacer una tercera parte, por así decirlo, utilizando vuestras preguntas, que son también las preguntas que ahora mismo utilizaré Cosas que vosotros por Twitter me habéis pasado, así que sin más, vamos a ello Bueno chicos, aquí le tengo de nuevo, nos volvemos a ver las caras bicho del inframundo, o sea un bicho muerraco Bueno, como siempre empieza saludándonos en plan ahí buena gente, nos dice hola, vamos a decirle hola compañero Que evidentemente hay que empezar saludando, ahora entraremos en materia pero como siempre hay que empezar en plan bien Cuando río sos mi risa, cuando lloro sos mi llanto, cuando juego compañero o compañera sos mi mano, mirad chiquititas Luego me decís que si yo me meto algo antes de hacer los vídeos, y es este hombre que se mete, Dios mío Bueno, 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 obviemos esa respuesta, vamos a centrarnos en dos campos Un campo que sea alfa, alfa sniper 97 y alfa sniper, y otro campo que es lo que más me habéis preguntado Y nos pongamos serios chicos, porque no es normal la cantidad de cientos de notificaciones que he recibido de La chica gamer, la novia de alfa, la chica gamer en la novia de alfa, alfa cual es tu novia, alfa quien es tu novia, alfa quien es novia O sea, todo eso, vamos a preguntárselo aquí a Sin Simi para salir ya de dudas, porque de verdad, no es normal cuantas veces me lo preguntáis De verdad, hasta carteles en la puerta me encuentro, basta ya Bien, antes de entrar a eso, a ese tema tan salseante que sé que queréis ver, vamos a empezar diciendo alfa Si yo pongo alfa, ¿qué me dice? Ese que se gastó el... todo su parre de... suministros Pero ¿quién le enseña estas cosas al Sin Simi? No, 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 para nada O sea, sabéis que se me da mucho la cabeza con los suministros, o sea, y más cuando se hagan las nuevas armas Vaya, no tendría que haber dicho eso Bueno, olvidad eso, si yo pongo alfa sniper normal, ¿qué me dice? Se pega un revol... Un revolcón dice, pero un revolcón es poco Vale, 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 perdón, 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 es que me lo ha puesto a ti Perdón, perdón, es una broma, es una broma, es una broma, es mentira, es una broma, es una broma Ok, 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 que alguno, alguno se altera O no Me perro 97, se gasta el partner en pintalabios Os habéis confundido de personas, que se gasta en partner en pintalabios, no soy yo, es... ¿Qué opinas de alfa? ¿Qué es el...? ¡Wow! Vale, 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 me sigue teniendo un poquito de aprecio este bichejo Menos mal, ¿eh? Porque a veces se le va mucho la pizza Si yo le pregunto qué es lo que opinas de alfa sniper Voy a poner ahora el 97, a ver qué me dice, y la interrogación O sea, vamos a ver qué es lo que dice Hace un segundo me dice que es el mejor Y luego me dice que... Si le pongo alfa me dice cooking mama Si le digo alfa sniper me dice, este arma es del haber No, si le digo alfa sniper 97 me dice Mejor jugador de cooking mama y perteneciente al clan... ¿What? ¿Qué clan es ese, tío? ¿Eso existe? Da igual Bueno, chicos, ya hemos hablado acerca de alfa, de alfa sniper 97 De alfa sniper, qué opina de alfa, qué opina de alfa sniper Ok, ese tema ya está zanjado Y sé que lo que queréis es que hablemos de la chica gamer, de la novia de alfa... Vamos a ello Yo soy una persona normal que viene aquí en busca de respuestas Y si yo le preguntase, alfa tiene novia Me responde... En el mismo lugar que su bombardeado Claro, como no tengo ningún bombardeado, pues... Vamos a decirlo como afirmación, ¿ok? Alfa sniper tiene novia, tal cual Eeeh, what's 7 Vamos a poner la chica gamer Tal cual, la chica gamer Alfa sniper 27 es el mejor Bueno, bueno, está arreglando las cosas que ha dicho antes No está mal Vamos a preguntar al bichejo este Acerca de qué es lo que opina de las chicas gamer Vamos a ver... Se amargan por todo, no dejan de romper... Me las quiero agachar a... Madre mía Tranquilo, amigo, tranquilo Alfa sniper 27 tiene novia Pero, 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 pero ¿Qué es esto? Isinda... Isinda... Paraba, paraba, papá Otra vez el bombardeado La pregunta definitiva ¿Qué opinas? De la chica gamer... De alfa Que es una hermosa mina Y deberías hablar o conseguir su número Madre mía, se nos ha enamorado el bichejo Se nos ha enamorado Vale, 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 vale Pues creo que son todas las preguntas que teníais Porque si yo le digo eso de Si alfa tiene novia Pues no responde lo que queréis escuchar Así que... Claro, en el mismo lugar que su bombardeado O sea, no termina de aclarar Pero tengo una idea mejor Vamos a ver si sin Simi es un peligro Vamos a ver Sí, y mucho, como supiste Se acabó Impresionante el bicho este, de verdad Totalmente impresionante Eje, eje, ha perdido el control Bueno, chicos Ya hemos hablado de lo que más queríais De si la novia de alfa Que si la chica gamer Que es alfa sniper Todo aquí, chicos Lo habéis tenido en este vídeo Conclusión Tengo las mismas novias que bombardeados Eh, parece ser... Bueno Así que nada, compañeras Si te interesa Pues me llamas Y como sé que nos interesa Pues me voy Y bueno, chicos Poquito más por este vídeo Espero que os haya encantado Sinceramente Y bueno Si tenéis más preguntas Arse antes O cualquier cosa que queréis que pregunte En el siguiente posible episodio Así en Simi Pues dejadlo aquí abajo en los comentarios Yo me apuntaré las preguntas más votadas Y será las que haga Como digo Si se produce un siguiente episodio Y para ello Debemos superar los 40.000 likes En este vídeo ¡SUSCRÍBETE! ¿SUSCRÍBETE! Gracias.